Puedes mirar y encontrar una lección de la última vez que no se ve en la pared ¡Sendí! ¡Vamos, vamos por tu cara! ¡Bismila! ¡Dragma! ¡Dragma! ¡No! ¡No me preocupa! ¡Ok! ¡Memories! ¡Estoy solo! ¡Dos bus! ¡Tres! ¡Please! 17 veces, ehe 3 purple, cana una óplona ¡Oh! ¡Se paura! ¡Se paura! ¡Se paura! ¡Se paura! ¡Se paura! ¡Para, po, ¡Para, por! ¡Ama, a mí me agaré, no! ¡Ele, ¡ Welcome! ¡Se paura! ¡Se paura! Ester ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No lo veste! ¡No lo vean! ¡¡Den habría nada que se lo hizo! ¡¿Pasa hizo eso?! ¡ office 30! ¡No! ¡No es fácil! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Po usted! ¿Qué? Lo he hecho. Lo he hecho. ¡Ah! ¡Polo! Ahora, voy a aventurín y luego voy a play. Ahora, ¿qué es lo que es? ¿Qué es esto? ¡Wau, Michael! ¡Den he peor! ¡Nais! A esta la queremos! ¡Papareya! ¡Eso es 30! ¡Eso es 30! ¿Listo? ¿Oso pe está o ¿Oso baja? Por favor, ahora, ahora, para pongo el óplo, se encadezco Send it ¿Listo? ¿Estás off? Ahora pongo el óplo Ahora pongo el óplo, no pongo el óplo Oh f**k. ¿Cómo he hecho eso? ¿Tú eres 60? ¡Orefe! 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 ¡Malaka! ¿Por qué? ¡Cifra! ¡Cifra! Ahora, ¿y truamos el el y vamos a hacer el ojo, o ¿y vamos a hacer commit? ¡Can uno! ¡Ahora tiene que tenerlo! ¡Cifra! ¡Cifra! ¡Están seguro! ¡80 no era! ¡Oh! ¡Oh, por favor! ¡Ok! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Los vi testidos! ¡ARR miss! ¡Hijo que! ¡Oh! ¡Dóstrawa'm que lo metal! ¡Peg gente! ...- ¡D cloud! ¡Pero! Claro, de que yo estoy acionado! ¡Compo! ¡No! No... ¡No! ¡T WOODRUFF parte de empezar... ¡Ampiezo! ¡Vamos! ¿Vamos a jugar ahí en gol y que? ¡Vamos a jugar! No hay Estas 50, hasta 50 Pront de cada? Question mark OAS! OAS! Ι JOierce! PALAGAANDO! OHO08! PALAGAANDO! QUE- dóACAMO! He ya, yo!! Eba primero, primer, primer, тот por ejemplo F***ing go... 3x3 baby! 3x3 baby!!! Y ha ha y left over! He ya caro! único número 3 ACH, TELOS TELOS Dejame que esto no es un poco de tiempo No, no te voy a entender Los otros te darían unos... ...500 euros para hacer eso ahora F*** Es un gran maldito Si, si, para que te puse 150, 160... Eso que se hace, no existen 3-50-50 3-50-50